¿Que por qué antes callábamos? Porque ni el más cínico preanista se atrevió a cometer un ecocidio tan grande en la segunda selva tropical más importante del continente. Las obras del Tren Maya se han diseñado, autorizado y se están construyendo sin respetar los derechos humanos, ambientales y de acceso a la información consagrados en la Constitución. También han negado el derecho a participar cuando hicieron la evaluación de impacto ambiental como lo establece la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Además, la misma Constitución, en su artículo segundo, dice los pueblos indígenas tienen derecho a decidir qué quieren hacer con su tierra, llamado libre determinación. Pero la mal llamada 4T no respetó ni siquiera el convenio 169 de la OIT de consultar si querían que el tren pasara por su territorio. Por lo anterior, gente de la comunidad maya ya interpuso dos amparos ante el Poder Judicial. El primero se presentó porque el tren se está construyendo sin el consentimiento de todas las comunidades de los tres estados de la península. El segundo amparo es por todos los impactos ambientales que se pueden causar. Pues el paso del tren va a ser una barrera que va a partir la selva. Cambiará la zona en la que viven y se mueven animales como el jaguar, el tapir, iguanas, monos, armadillos, entre muchos otros. Este segundo amparo lo presentaron personas que viven en la zona donde se va a construir el proyecto, junto con diversas organizaciones de la sociedad civil, como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y Greenpeace, a quienes hoy quieren satanizar por prestar sus servicios jurídicos a indígenas que en muchos casos no saben leer ni escribir en español. Los dos amparos están. Y es por eso que la petición es que los jueces reconozcan la violación de los derechos humanos y ambientales y ordenen las medidas necesarias para proteger los ecosistemas y proteger el derecho de las comunidades al consentimiento libre, informado y previo.